Amor No llores No llores No te vayas Dice esta mierda No Discúlpame, perdóname Sé que te fallé Me equivoqué Pero te quiero Te amo No te vayas amor Gordita no Gordita no Gordita te amo Gordita te amo Gordita te amo Dice esta mierda Gordita te amo Ix Esa